...conmoción aquí en Guatemala y a nivel internacional, en Guatemala en las redes sociales ese video está nuevamente viral, ¿no? Y mucha gente está repudiando lo que está viendo. Terrible lo que muestra, que muchos no lo han querido ver y hoy nosotros vamos a pasar parte. Me incluyo, yo me llevó a las manos el video, no quise verlo por razones obvias, pero me parece deplorable lo que está sucediendo. Es algo que sucede en muchos lugares, está documentado, es otro tema, pero qué triste porque no es la forma de divertirse ni de tratar tampoco, porque muchos lo justifican con la eliminación de perros callejeros por la proliferación que esto puede llegar a ocasionar, no es la forma. Además no es la primera vez, también él ya había subido videos de alguna manera torturando conejos, otros animales. Según la información recabada, se trata del guatemalteco Manuel Flores Fernández de Mazatenango. Y por supuesto, vamos a ver estas imágenes, pero desde ya llamamos la atención de que puede ser muy fuerte para muchas personas, no es que para todas. Vamos a ver ese video. En relación a este tema y por supuesto que esto trasciende las fronteras. Obviamente las redes no tienen país y se puede desde cualquier lugar ver, corroborar, comprobar. Y vamos a conocer justamente parte de lo que hoy algunos medios internacionales, ayer también y toda esta semana en realidad han estado comentando, entre ellos CNN. Ahí vemos la fotografía justamente de uno de los portales de CNN, como titula. La joven guatemalteco mata perros por diversión en Mazatenango, Guatemala. El video muestra a guatemalteco Manuel Flores Fernández al momento en que por diversión dispara desde un vehículo a tres perros callejeros. Según esa información, dice que él siempre se mofaba de haber dado muerte a otro tipo de animales como conejos y mapaches. Las autoridades de Guatemala, dice, según CNN, han hecho caso omiso de estas denuncias y aunque se han reportado otros casos como el reciente de Lucero, pues las autoridades de nuestro país no han hecho ni dicho nada. El video original fue borrado, pero se subió nuevamente a YouTube con fotos también de este tirador. Dicen que es hijo de los dueños de un colegio muy reconocido también y que por eso no se está haciendo más de lo que se debería hacer. La realidad hay que aclarar, o sea, el video que nosotros mostramos lo sacamos de YouTube. Lo que dice CNN es una contribución por parte de una organización, podríamos llamarla así, de Guatemala. CNN no ha confirmado la información, sino que es un reporte que manda una institución, alguien de aquí de Guatemala, CNN, para dar a conocer esto a nivel internacional. La discusión está ahí planteada. El tema es saber si existe o no algún tipo de sanción, porque más allá, por supuesto que el acto es absolutamente repudiable y que ha generado reacciones en todo el mundo. ¿Qué pasa desde el punto de vista legal acá? O sea, independientemente de eso, no hay una ley que pudiera llegar a sancionar o a castigar a una persona que realice este tipo de delitos, porque ese es un poco el tema. O sea, la reacción y el reclamo a nivel internacional. Pero en el marco legal, ¿hay algo de alguien que haga esto por matar a algún animal de esta manera tan descabellada en las calles? No, no hay una ley actualizada, no hay una sociedad protectora de animales y gente también que esté haciendo algo o tratando de legislar adecuadamente. La única ley que recientemente se platicó respecto a animales fue la detenencia de animales peligrosos o considerados de raza peligrosa, que dejaba muy amplio el marco legal porque empezó hablando primero de perros y luego empezó a decir que cualquier animal considerado peligroso de cualquier especie tenía que ser regulado legalmente. Esto está estancado en el Congreso todavía, no ha habido interés por las bancadas por darle agilidad o continuidad a ese caso, así que no hay un tema ni de tenencia responsable, ni de protección animal, ni muchísimo menos una figura que castigue directamente a un asesino de animales, como hablamos ayer. Claro, y hablamos también del tema de los perros callejeros, que ciertamente podrían representar un problema de salud para el país, una amenaza, exactamente, pero sí no se ha hecho nada muy claro respecto al tema, ¿verdad? Y por eso el trabajo de instituciones como AMALOS es tan importante porque sí tratan de rescatar a estos perritos y encontrarles un hogar, tratando de minimizar ese impacto que tienen los perritos callejeros. O la castación, eso justamente, la castación y apoyar la adopción. Sí, tomarlo más como una política pública, en medio, obviamente, porque seguramente muchos televidentes lo pensarán y podemos conseguir en eso donde hay una serie de problemáticas que abordar en el país, donde ha contado mucho la aprobación de leyes que protegen y resguardan a los ciudadanos, como la ley de robos celulares y todo lo demás, pero esto no es un tema que queda aislado. También tiene que ver con este contexto y tendría que tomar parte del paquete de cosas que hoy en el mundo son ley y vienen siendo lo de hace mucho tiempo y hay un respeto porque hay campañas, porque se trabaja de una manera absolutamente distinta, generando conciencia, pero sancionando drásticamente a las personas que no atienden bien a sus animales, mucho más a las personas que los asesinan. No, y además que está poniendo en riesgo la vida de la gente que va alrededor, él va en el carro portando un arma y disparando, ¿verdad?, independientemente de a quién lo esté haciendo. Sí, lo importante es que es un animal, que puede ser un niño, que puede ser un animal o cualquier otra persona. Creo que, por lo menos yo personalmente creo que la vida del niño y la del perro van exactamente lo mismo, para mí es así de importante, para otros tal vez no, por eso no le dan ese valor. Bueno, lo decía Derbez con sus comentarios, que generó tanta polémica, ¿verdad?, que todos los asesinos de una u otra manera comenzando, comenzaron desde chicos, lo decía Derbez con el tema de las corridas de toros en México y también generó muchas acciones. Chicos, tenemos que seguir, este era un tema que teníamos que abordar, obviamente, lo están tocando las cadenas internacionales, no podemos estar ajeno a esta información que genera muchas acciones, pero vamos vuelta de página. A esta hora en vivo a la mañana vamos al resumen deportivo, donde vamos a destacar las últimas noticias de la Liga Mayor de Fútbol, además la Primera División, el Rally Dakar, el Rugby y también la Copa del Rey en España, así que vamos con el deporte internacional, que también forma parte de las justicias. ¡Viva la mañana! Con saldo de tres victorias, un empate y una derrota, así se desarrollaron los partidos amistosos de preparación para los equipos de la Liga Mayor, los cuales se jugaron esta semana. Los rojos del municipal no tuvieron problemas para vencer tres goles por ser el Deportivo Misco, con anotaciones de Darwin Oliva, Mario Rodríguez y Jerez de la Chila, mientras Universidad San Carlos fue a vencer en su propio estadio a la Aurora FC, dos goles por uno con goles de Carlos Camiani y Héctor Moreira. Los saljones de la Mesilla también se impusieron tres goles por uno al Juventud Copalera de la Segunda División de Nuestro País. Jerez, por su parte, no pudo hacer valer su localidad y empató a tres goles frente al Deportivo San Pedro y finalmente Xuchite Peques no pudo ante el campeón de la Primera División, Deportivo Petapa, y terminó cayendo tres goles por uno. Con tres juegos, el sábado 18 y el resto el domingo 19. De esta forma, así dará inicio al torneo Closura en la Liga Primera División, el cual determina a los dos equipos que ascenderán a la Liga Mayor y los dos que perderán la categoría. El primer juego de la temporada corresponderá al Grupo A, donde Aurora recibe a la Nueva Concepción a las 3 de la tarde, mientras el domingo a las 11 el Puerto San José será local print a la Gomera en el Clásico Spintleco, a las 12 Ayutla se vede a Chiantla, mientras el campeón Petapa visita la cancha de Varillas y Huehueteco recibe a San Pedro. En el caso de Varillas y Huehueteco, ambos utilizarán el Estadio de los Cuchumatanes en la cabecera huehueteca, y deberán ponerse de acuerdo en este sentido para programar sus respectivos juegos. Mientras en el Grupo B, el sábado 18, habrán dos juegos. A las 6 de la tarde, Cobán Imperial recibe a Sayacché, y a las 8 de la noche el subcampeón Zacachispas será local print al Deportivo Misco. El domingo 19 a las 11 de la mañana, Zacapa recibe a la Antigua Guatemala, mientras a las 3 de la tarde, Achuapa será local print a Guastatoya, y pendiente confirmar el horario de Carchá que adquirió la ficha del Deportivo San Francisco, que recibe al Atlético Jalapa. El corredor guatemalteco, Francisco Arredondo, sigue manteniéndose entre los 60 mejores del Rally Dakar, luego de concluir en la cuarta etapa el miércoles en el puesto 55, la cual contó con una distancia de 352 kilómetros entre San Juan y Chilecito. Arredondo registró un tiempo oficial de 7 horas, 22 minutos y 8 segundos, a 1 hora, 52 minutos y 55 segundos de diferencia del ganador de la prueba, el español García Pedrero. Mientras el líder de la general sigue siendo Borba Arreda, que mantiene la ventaja ante su compatriota Marcoma, a 3 minutos y 10 segundos, mientras Cyril Depré cayó hasta el sexto puesto con más de 40 minutos de distancia, el chileno López ascendió al tercer lugar con 5 minutos y 12 segundos de diferencia. Guatemala será sede de la primera Copa Mesoamericana Femenino Rugby, el cual tendrá lugar del 24 y 25 de enero en el Parque Eric Barrondo. Las elecciones que participarán son Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Guatemala. La bicolor está conformada por los equipos de Guatemala Rugby Club, Santa Rosa y San José María, dirigidas por el técnico francés Lorenzo Vidal. Con dobletes de Ches Fáregas y de Lionel Messi, que reapareció luego de dos meses de ausencia por lesión, el Barcelona sentenció de forma anticipada su boleto para la siguiente ronda, luego de golear cuatro goles por cero al Getafe en el juego de ida de los octavos de final de la Copa del Rey en España. Ches Fáregas de cabeza abrió el marcador a favor del equipo catalán a los ocho minutos, luego el mismo Fáregas por la vía del final aumentó cifras al minuto 62, mientras Leo Messi en menos de cuatro minutos liquidó a la serie, primero aprovechando un balón que deja Montoya para anotar el tercero al minuto 89, y cuatro minutos después, en una individualidad, desde tres cuartos de cancha, el propio Messi anotó cifras definitivas de cuatro por cero en el juego al minuto 93. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, son las ocho de la mañana con veintisiete minutos, así concluye el segmento informativo que todos los días empieza a las cinco con cuarenta y tres y cuarenta y cuatro más o menos. Aquí tiene una cita con nosotros, pero estamos hasta las diez de la mañana, por eso se vienen muchas cosas más. Interesante, por supuesto, así que adelantos de lo que se viene en un ratito. Viva la mañana. Así es, compañeros, adelanto de lo que tendremos nosotros en lo que ya queda del programa, no se lo puede perder porque hay cosas muy interesantes para compartir con ustedes. Hoy conocemos a un artista que dibuja con los dedos pulgares. Esto es algo de lo que tendremos hoy aquí en el programa. También estaremos reflexionando sobre el uso de los celulares. Y hoy en la cocina estaremos preparando perejenas y testimientos de hielo. No se les puede perder porque tenemos esto y muchas cosas más aquí en Viva la Mañana. Ya volvemos.